¿Por qué mien? Cada vez que habla de mí, sabe perfectamente que lo que hizo es un... Hace un mes puse la demanda, ya está en los tribunales, desde hace un mes. Han pasado ya cuatro meses, desde que la reconocida Ed Stimbiriche, Sasha Sokol, le aseguró entonces al famoso productor Luis de Llano, que ella lo llevaría hasta los tribunales. Y es que recordemos que fue en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando Sasha Sokol estuvo rompiendo el silencio y estuvo asegurando que el famoso productor Luis de Llano se había extralimitado con ella manteniendo una relación cuando ella tenía 14 años y el 39. Es por eso que ahora, cuatro meses después, la reconocida cantante estuvo asegurando que había ratificado su denuncia ante las autoridades y explicó entonces qué es lo que ella busca con todo este proceso legal. Pues recordemos que este reconocido productor estuvo asegurando que era inocente y que todos los señalamientos que Sasha Sokol hacía en su contra eran falsos. Fue a través de un comunicado de sus abogados donde justamente se estuvo explicando cuál era la demanda que estaba recibiendo el productor. Y es que los abogados de la reconocida Ed Stimbiriche estuvieron asegurando que demandaron al productor por la vía civil y que justamente estaban alegando menoscabo moral. Y además los abogados de la cantante también estuvieron asegurando que el juicio civil había sido aceptado. Y que justamente el productor Luis de Llano también había sido notificado al respecto. Según lo que señalan los abogados de Sasha Sokol, con todo esto buscan entonces que un juez decide entonces declarar que todas las acciones de Luis de Llano, al igual que todas sus declaraciones, afectaron moralmente la reputación de la cantante y que incluso buscan que el veredicto dictado por la justicia force al famoso productor a pedir una disculpa pública y que a esto se le sume una respectiva indemnización que justamente tendrá que pagar el famoso Luis de Llano. Sin embargo, los abogados de Sasha Sokol estuvieron entonces asegurando que ese dinero no sería para la Ed Stimbiriche, pues la reconocida cantante llegó a un acuerdo de que todo ese dinero que se determine por parte de los juzgados sea destinado a una organización que lleva por nombre Adivac, organización que aseguran se encuentra calificada para trabajar en contra de estos casos que justamente viven muchos menores de edad. Razón por la cual la conocida Ed Stimbiriche ya firmó entonces un acuerdo previo con dicha organización para que todo el dinero que ella reciba en este juicio sirva para otorgarlo de fondos para este trabajo. Y fue recientemente en un encuentro con los medios que Sasha Sokol estuvo asegurando que había ratificado su denuncia y que ella no había mencionado nada al respecto por la misma recomendación de sus abogados. Así que todo indica entonces que posiblemente las cosas por la vía legal se le comiencen a poner color de hormiga a este reconocido productor. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.